La Asociación Distrital de Educadores se mantiene en protesta a las afueras de la FIDU Previsora. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Regresamos con usted, Mayra. Lina, en este momento se mantienen las protestas aquí en la calle 72 con Carrera Décima. Hablamos también de información de servicio porque este punto es muy importante para la movilidad de miles de trabajadores que llegan aquí a la ciudad, a esta zona de negocios. Entonces, que se sugiere tomar la Carrera Séptima en este momento por los desvíos que ya implementó la Secretaría de Movilidad. Hablamos que hay afectación en dos rutas duales de Transmilenio, la C-84 y la L-81, que han tenido que tomar la calle 76 y también la calle 85 para que usted tenga muy presente si las va a tomar. En este momento se mantiene aquí todo el cierre en esta calle principal. Pero hablamos con ellos y estuvimos también desde muy temprano preguntando sobre esas afectaciones que han tenido en el modelo de salud. También conocimos que en este momento se implementó y están en una reunión de urgencia en FECODE con varios líderes para hablar de este tema. Les contamos por qué hoy se tomaron esta calle 72. ¡Fuera las mafias de la FIDU Provisora y el FOMAD! ¡Fuera! 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 Maríma, ondeando banderas y pidiendo el respeto por el derecho a la salud. Así llegó la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación hasta la FIDU Provisora para también pedir la salida del presidente de esta entidad por improvisación con la ejecución del nuevo modelo de salud. Exigiéndole al señor Marín, presidente de la FIDU Provisora, que realice la contratación necesaria de las IPS, de las EPS, de las clínicas y las entidades públicas y privadas para que le presten el servicio a la comunidad educativa. Aunque se han venido trabajando en mesas de diálogo, los educadores denuncian que hay saboteo en el modelo de salud y que entre sombras están las contrataciones para la entrega de medicamentos y atención médica. Lo que está improvisado y lo que vemos es su implementación, que es responsabilidad de la FIDU Provisora, principalmente del presidente de la FIDU Provisora, el señor Marín. Muchos funcionarios no están llevando a cabo la contratación, como debe ser, ¿sí? Faltan que hagan contratos con muchas IPS. El llamado que hacen es claro, se necesitan garantías de salud. Dicen que se mantiene la atención primaria, pero que las atenciones especiales están en riesgo. Por eso invitamos a los maestros y maestras a seguir luchando para que este modelo prospere y mejore y consiga lo que siempre hemos querido históricamente, que el magisterio sea atendido como corresponde y a la altura que corresponde. La Asociación Distrital de Educadores se mantiene en que seguirán protestando hasta que la salida del presidente de la FIDU Provisora sea una realidad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.